Promovido por Carlos Enrique Guerra Sánchez, quien se ostenta como aspirante a candidato a síndico o regidor del Ayuntamiento de Solidaridad de Quintana Roo por el Partido Morena, contra la resolución emitida el pasado 23 de abril por el Tribunal Electoral de Hecha Entidad Federativa en el expediente 53 de 2021, la cual confirmó el acuerdo de sobresalimiento dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Mencionado en el expediente 554 del presente año. La pretensión del actor es que se revoque la resolución del tribunal local, pues considera incorrecto que se confirmara el sobresalimiento que hizo el partido, ya que, en su estima, sus planteamientos no guardaban identidad con lo resuelto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el diverso expediente 518, el cual sirvió como base para dejar sin materia el sumo. Al respecto, se propone declarar sustancialmente fundados los agravios, toda vez que se concluye que el tribunal responsable indebidamente calificó como infundados los agravios del actor, sin hacer un estudio para verificar si verdaderamente se actualizaba la causal de incrocedencia, consistente en que se haya dejado sin efectos el acto reclamado. Pues si bien en la resolución intrapartidista 518 se revisó el proceso de selección de candidaturas a concepalías del Ayuntamiento de Solidaridad, lo cierto es que no se dieron las razones por las cuales los impugnantes, ni mucho menos el actor, al no haber presido parte, no fueron seleccionados por una candidatura. Por ello es incorrecto que el tribunal responsable haya confirmado la resolución controvertida sobre la base de que los agravios expuestos por el actor fueron atendidos de forma integral en la diversa queja 518. Por estas consideraciones, se propone revocar la resolución impugnada y, en consecuencia, el acuerdo de sobreseguimiento dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el procedimiento sancionador electoral 554 de 2021 para los efectos precisados en el proyecto de resolución. Doy cuenta ahora con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 941 de este año, promovido por Moisés Romero Viveros y el sostén.